Pues aquí comentamos este tiempo especialmente dedicado a los alcaldes, alcaldesa de El Franco en esta ocasión. Cecilia, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acudir. A vosotros por invitar. Pues vamos a decir claramente a nuestros oyentes y espectadores también que en este caso pues vamos a rogarle a la alcaldesa brevedad. Brevedad en honor a dar satisfacción a la mayoría de gente que ha escrito. Tenemos un montón impresionante de preguntas y entonces pues yo no sé esto significa. ¿Qué significa? ¿Popularidad? ¿Qué cree usted que significa? Bueno, pues la verdad no sé decirlo. ¿Mala leche? No, no, bueno, no lo sé. No, la verdad que yo creo que esas preguntas, bueno, por este medio que, bueno, pues entiendo que este medio pues despierta interés como siempre despertó en nuestra comarca y a todo el mundo pues nos gusta y nos gusta escuchar hablar de lo nuestro. Pero bueno, también me llama la atención porque, bueno, pues creo que la alcaldesa habitualmente es bastante accesible, suelo estar bastante presente en el ayuntamiento y suelo, bueno, pues responder a todo y atender a todo. Otra cosa diferente es que, bueno, pues que pueda no tener soluciones para todo ni sean tan inmediatas como a veces pide la gente, ¿no? Pero bueno, la medida de lo posible voy a intentar contestarlo a todo. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar la serie de preguntas y vamos a tratar de hacerlo con eso, con esa idea de concisión en las respuestas. Alicia, vamos a comenzar. Vale, pues alcaldesa, buenos días. ¿Por qué en la caridad no hay policía local? Preguntan. Vamos a ver, tenemos un único policía local, gente de policía, que se encuentra de baja. Entonces, la provisión de esta plaza no es inmediata, tenemos que hacer un procedimiento que no es fácil de hacer y estamos en la tramitación, por lo tanto, por ese motivo no hay policía local. O sea, que está de baja. Sí, está de baja. ¿Para cuándo va a arreglar el camino que se hace llamar Paseo de los Pinos en la zona del Campo Grande, en la Caridad, de manera decente y no como se ha venido haciendo durante años? Vamos a ver, quiero recordar que el Paseo de los Pinos es uno de, posiblemente, de los mayores disgustos que he tenido durante todos estos años, sobre todo porque es un camino muy transitado y también, bueno, pues muy próximo, son mis vecinos, ¿no?, evidentemente. Bueno, entonces, se intentó hace muchos años, había un presupuesto, creo recordar que en aquellos momentos, puedo recordar sobre cinco o seis años, 160.000 euros y no se pudo hacer por falta de acuerdo con los vecinos, ¿no? Entonces, porque es un problema muy grave de aguas y nadie quiere las aguas de la carretera y todo el mundo quiere que se ocupe el terreno del vecino. Entonces, por lo tanto, pues hay un conflicto. Evidentemente, o se hace en condiciones o no se puede hacer, con lo cual me da muchísima pena porque es muy transitado desde últimamente, bueno, cuando tenemos la rotonda, es un acceso inmediato de la zona de Godella hacia la autovía. Entonces, ese es el problema principal, ¿no? De todas formas, sigue el ayuntamiento teniendo voluntad siempre y cuando los propietarios, los colindantes, como todos los vecinos del Franco, cedan los terrenos. Muy bien, queda aclarado. Más. ¿De quién es competencia instalar una marquesina o algo similar en el consultorio médico de la caridad? Las personas que van a análisis y llegan antes de que llegue el personal del centro tienen que esperar sin ningún resguardo. Vamos a ver, podría ser, bueno, depende cómo sea la reparación, bueno, si es una reparación, bueno, el local es de servicios sanitarios, de salud, es propiedad del ayuntamiento, está cedido a, en este caso, a la Consejería de Sanidad. Entonces, bueno, si hay una petición por parte de los vecinos, que no, la verdad que yo no tengo constancia en el ayuntamiento, tienen razón, es verdad, hay una solerina muy pequeña, pero si hay una petición por parte de algunos de los vecinos, trasladaremos la petición a la Consejería de Sanidad correspondiente para que proceda a la instalación. Entonces, ¿qué hay que deducir de esta respuesta? ¿Que los vecinos deben de unirse y ir al ayuntamiento a pedir o cómo es la cuestión? No, si no necesitamos tampoco, vamos, mucho más, ¿no? Simplemente lo único que queremos es, bueno, saber principalmente esta demanda. Entonces, no se puede colocar posiblemente una marquesina, pero sí se podría poner una especie de solera que pudiera cubrir a estos vecinos cuando son muchos los que están esperando por la atención de urgencia de sábado y domingo. Bueno, seguimos. Me dicen los compañeros, Jesús, que hay una llamada de teléfono. No, hay varias, yo escuché varias. ¿Damos prioridad o...? Bueno, vamos a darle prioridad. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, soy una vecina aquí de Campo Grande y no estoy de acuerdo con lo que dice la alcaldesa. Nunca tuvo voluntad ninguna de arreglarnos nada. ¿Quién, la alcaldesa? La alcaldesa. Siga. Siempre dice que va a escrupiar, es que no queremos que escrupie nada, queremos que con el firme que hay, que nos arregle, que nos arregle con la anchura que tiene el camino, que nos ponga un firme a la carretera. Muy bien. Es lo único que queremos y que no se disculpe y voluntad ninguna, pero ninguna. Bueno. ¿Algo más? Por luego. No, no, nada más. Gracias. Pues escuche la respuesta por la radio. No, bueno, no es cierto. Vamos a ver, lo que no puede ser es no hacer una carretera con unas medidas que son las que se requieren en su momento y sobre todo lo más problemático y lo más importante es sacar el agua de la carretera. Entonces, en la zona principal, en la entrada del campo grande, hay un terreno que es necesario expropiar para poder acceder. Hay unos terrenos en un lateral, en el lateral derecho, que hay que expropiar y que los propietarios legítimamente no quieren ceder. Entonces, porque esta propietaria no tenga ningún problema ni tenga nada de su propiedad, no puede tampoco decir, porque posiblemente, si quizá tuviera algo que ceder, pues no pensaría lo mismo. En cualquier caso, puedo asegurarle que este ayuntamiento lleva mucho tiempo intentando arreglarlo, lo que pasa es que tenemos que hacerlo en condiciones. Y evidentemente, teníamos en su momento una subvención y es un proyecto redactado por la Dirección General de Administración Local que no se hace si no reúnen las condiciones mínimas. Ese es el problema. Bueno, o sea, ¿qué interés usted supone? Por supuesto. Siempre lo he puesto. Seguimos. Dicen que las calles están muy sucias y hace falta limpieza. Vale, puede ser, vamos a ver, tenemos un único barrantero, una persona que hace la limpieza. Entonces, bueno, creo que hace su trabajo de maravilla, pero tiene el horario que tiene y tiene los turnos que tiene. Entonces, bueno, pues intentamos llegar a todos los sitios. Es verdad, ¿no? Es verdad y puede ser verdad que en momentos determinados, pues posiblemente cuando él acaba de pasar está muy bien y al momentín, pues posiblemente ya no esté de esa manera, ¿no? En cualquier caso, sí, necesitaría mejorar, pero tenemos una limitación de personal muy grande. Y esta situación, cuando pretendemos atraer a la gente a visitarnos y demás, parece contradictorio, ¿no? Bueno, de todas formas, vamos a ver, tampoco es tan terrible, ¿eh? ¿No? No, no, no. Vamos, que seamos serios, ¿no? Posiblemente, bueno, pues sí necesitaría más personas y más tiempo y sobre todo más amplitud en la caridad porque no llega el servicio de limpieza a todos los sitios ni a todos los barrios de la caridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese posiblemente sea el problema y necesitaría más gente, ¿no? Pero en cualquier caso, no desvirtúa para nada, pues lo que considero que es una maravilla, la caridad y el Consejo del Franco. Más. ¿Por qué no tiran la fuente de la plaza del ayuntamiento y por qué no ponen más bancos para sentarse en el Parque María Cristina? Vale, la fuente es el eterno problema. Mira, no tiramos la fuente porque no tenemos una alternativa inmediata, ¿no? No me gustaría tirar la fuente sin tener una posible sustitución. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable aquella fuente ahí en el medio que no hace nada más que estorbar, pero en cualquier caso me gustaría tener una alternativa que todavía no la tenemos, ¿no? Y después los bancos, es verdad, y de hecho tenemos ahora mismo encima la mesa y en la última modificación de presupuesto que hicimos incorporamos la compra de bancos y de papeleras para todo, bueno, para el casco urbano de la caridad y de Viabélez, porque es verdad, es una demanda que se pide incluso, bueno, en el propio Parque de la Caridad o incluso en los alrededores para facilitarles el paseo, sobre todo a las personas mayores que necesitan hacer paradinas. Estamos en ello. Bueno, van a haber más bancos allí. Sí. Bueno, seguimos. Delante de las escuelas de Arancedo, ¿está pendiente de ser legalizados y amojonados 500 metros cuadrados prometidos por la alcaldesa? ¿Para cuándo? No, vamos a ver, es una cesión de un particular, de un propietario, que está hecha sin más, entonces lo único que falta es formalizarla, sin más. No es promesa ninguna. Es una cesión que una, vamos, por una actuación urbanística la cedió un propietario. Es solamente el que no se haya ido hasta el momento allí, bueno, que existe también un camino por el medio y demás, pero no hay ningún problema. Es simplemente ponerse a ello y, bueno, pues a veces, bueno, pues estas cosas van relegándose la inmediatez y la urgencia, pues a veces, pues tapa estas cosas. Pero no hay ningún problema porque la propiedad es la que es y la cesión está hecha. ¿Y qué se hace allí en esa cesión? Bueno, pues nada, simplemente tener un espacio público y después en su día, pues posiblemente fuera de apoyo, aparcamiento, un espacio que no tiene mucho y que podría ser muy necesario y que se utiliza mucho las escuelas de Lancedo. Bueno. ¿Más? Está muy bien pasar la desbrozadora de tractor por las cunetas de los pueblos, pero lo malo es dejar lo que ciega la desbrozadora en las cunetas. ¿No se controla el trabajo realizado por parte del ayuntamiento? Mira, vamos a ver, es uno de los graves problemas que tenemos y reconozco que es un terrible defecto. Dentro del ayuntamiento tenemos una subvención anualmente para limpieza de pistas forestales que puede rondar los ciento y pico kilómetros y ronda los ochenta y pico mil euros de subvención. Claro, esa subvención representa que nos dan para la contratación de una empresa, para la limpieza con máquina y manual, pero lo que no tenemos es partida ni presupuesto ni personal para poder hacer una limpieza de lo que realmente necesitamos y que, bueno, que ahora mismo en estos momentos estamos viendo las consecuencias, que es la limpieza de cunetas y la limpieza de carreteras como es debido. Entonces, es un grave problema, pero no disponemos de personal. Dentro del personal de obras prácticamente puedo decir que dispongo encargado dos operarios y dos conductores y no tenemos prácticamente nada más. Entonces, casi estamos mejor sin desbrozar. A veces lo pensé. Porque por lo menos no tiramos la vegetación a la cuneta. No, y a veces lo pensé porque también si no desbrozas crece menos. Entonces, bueno, a veces en algún momento, porque sobre todo cuando llega la primavera, cuando son épocas que todavía no podemos desbrozar, pues están intransitables las carreteras. Si te apuras mucho, vuelve a crecer, pero terrible en cuanto empieza el calor y la lluvia. Si te retrasas un poco, pues la altura es terrible. Y de todas formas, es un grave problema que tenemos las administraciones y, bueno, creo que todos hemos sufrido los problemas, por ejemplo, de las carreteras que no son municipales, que son, por ejemplo, del Principado, que lo sufrimos yo creo que en todos los municipios, que este año pues la limpieza, bueno, no sé, pero vamos, creo que fue septiembre, octubre, bueno, tardísimo, ¿no?, por culpa de las contrataciones. Y después, bueno, pues la verdad que lamentable porque, bueno, porque apretamos los presupuestos tanto, tanto que, bueno, que a veces quedan a medias. O sea, que reconoce usted que efectivamente lo que se hace es… Es incompleto. Eso es, falta quien recoja. Exactamente, falta quien vaya detrás. Y eso va a seguir así. Bueno, mientras que no podamos disponer de personal para ello, porque eso tiene que ser manual. Claro. No queda más remedio. Entonces, mientras que no tengamos más disponibilidad de personal, no podemos hacerlo. Continúe Alicia. En la manifestación contra el cierre de Benito Sistemas de Carpintería estaban todos los alcaldes de la zona, pero no estaba nuestra alcaldesa, así como el día de la presentación de la delegación de Parkinson Asturias del Occidente, en Navia, que poco le preocupan los problemas de sus vecinos. Madre, vamos a ver, la verdad que es que me da muchísima pena porque, bueno, si algún defecto posiblemente tenga es que estoy empantanada en todos los sitios, la verdad. Vamos a ver, estuve en la manifestación de Benito Sistemas cuando estuvieron todos los alcaldes, allí estaba, y no estuve en la presentación de la Asociación de Parkinson porque tenía otro acto comprometido en el ferial de la Consejería de Agroganadería, la presentación de otro, vamos, de un tema de fusión Asturias, un proyecto que tenemos en el CEDER Navia por CIE y que tenía que representar a los nueve municipios del Occidente. En cualquier caso, quiero decir que las reuniones que he mantenido previas a esta reunión de la Asociación de Parkinson y posteriores han sido innumerables y la colaboración es estrecha. Y falta la verdad esta persona, además es que lo sabe porque se lo han dicho y sé quién es la persona, falta la verdad porque estaba la representante de la trabajadora social del Ayuntamiento porque no podíamos ir ni la concejala del ramo ni yo. Era lo que iba yo a preguntarle, pero que los concejales también representan, están para eso. Sí, por supuesto, y bueno, y por supuesto que son una gran colaboración para mí, pero en ese momento, justo en ese acto, era imposible, bueno, no podíamos estar ninguna de las... ¿En este tipo de representaciones, Cecilia, los concejales han de ser por fuerza del equipo de gobierno o pueden ser de la oposición? Bueno, en nuestro municipio pues tenemos representantes en determinados sitios, por ejemplo, en los colegios públicos y, bueno, pues en Cogersa, creo recordar, y en Cadasa están los representantes de la oposición también porque se ha así elegido en el Pleno. Entonces, por lo tanto, pues puede estar cualquier representante del Ayuntamiento, pero en este caso en concreto con la Asociación de Parkinson estaba la trabajadora social y esta persona que denuncia esta situación conoce perfectamente a la trabajadora social. Seguimos pues. Está alquilado el monte de Cuadramón a diversos propietarios de ganado, vacuno y caballar. Además, recibe un dinero de ENCE por la plantación en estos terrenos. La alcaldesa es conocedora del problema que tenemos los propietarios forestales y de Prados con este ganado que baja de forma descontrolada destrozando plantaciones y pastos de propiedad privada. ¿No se podría invertir el dinero de los alquileres en cerrar el monte de Cuadramón y poner pasos canadienses? Vamos a ver, dentro de lo que es el monte Cuadramón hay una explotación que son. Nosotros tenemos superficie PAC a los vecinos del municipio del Franco. Todos los años hacemos una subasta con un determinado coste que están ocupando. Y después, bueno, pues por otra parte también hay el aprovechamiento que se hace del consorcio que tenemos con ENCE. Bien, en la medida de lo posible, creo que lo que le corresponde al ayuntamiento lo hace, vamos, creo que en condiciones. Otra cosa diferente es que a veces pasa, pues bueno, que algunos de los propietarios, bueno, en este caso concreto, que supongo que también sé quién es la persona, pues posiblemente tenga bien cercado su propiedad, ¿no? Pero a veces teniendo una propiedad bien cercada, pues los animales de al lado no entran tampoco, ¿no? En cualquier caso es una cuestión de entendimiento, ¿no? Yo creo que no podemos negarnos al aprovechamiento agrícola de estos ganaderos de nuestro municipio y tenemos que combinarlo con el aprovechamiento forestal. Entonces, bueno, creo que se puede llegar a un entendimiento y a un buen acuerdo. Voy a unir tres cuestiones en una. ¿Es cierto que usted y su equipo de gobierno municipal no van a volver a presentarse a las elecciones locales? De presentarse usted como cabeza de lista, se habla que posteriormente renunciaría al mismo, al cargo, para acceder a un puesto en Oviedo. De ser así, ¿cree que los vecinos no debieran conocer sus intenciones o un desmentido rotundo? Y caso de no seguir, ¿ve en Santiago López, actual concejal de deportes, al posible alcalde? ¡Madre! ¿Cuánto? Esto cuando sale muy complicado. Mira, vamos a ver, las elecciones todavía son para mayo. Yo siempre dije que era conveniente renovarse y la renovación siempre empieza por uno. Dicho eso, siempre he tomado muchísima responsabilidad en todo lo que hago, siendo, bueno, en lo personal y en lo laboral. Evidentemente, pues, si no hay una sustitución que pueda ser, pues, seguiré. Pero, bueno, sí me gustaría hacer una renovación y, por supuesto, hay que renovar. En cualquier caso, lo único que digo es que el equipo de gobierno y los equipos de gobierno que he tenido durante todos estos años se ha hecho una gran labor y un gran trabajo. Entonces, bueno, pues, lo que pretendemos es que el Partido Socialista siga gobernando en el municipio de El Franco y seguir haciendo el trabajo o mejorar en el trabajo porque, bueno, pues, en el municipio de El Franco todavía queda mucho por hacer. Y, en cualquier caso, pues, bueno, también lo que digo es que normalmente con la responsabilidad que siempre he tenido, en los compromisos que siempre he asumido, pues, una de esas responsabilidades también es que no tengo ninguna propuesta de marchar para Oviedo, no tengo previsto irme para Oviedo y no hay ninguna historia con Oviedo. ¿Quedan todas contestadas, Alicia? Sí, únicamente la cuestión de Santiago López, si lo ve como posible alcalde. Veo a cualquier compañero concejal lo suficientemente cualificado y capacitado y compañero que no sea concejal también para poder ser alcalde. Ninguno nacimos a prendidos ni a presos, por lo tanto, pues, bueno, todo es cuestión de tener buena voluntad y trabajar. No hay ningún secreto más. O sea que puede presentarse alcalde. No tiene ventaja el que tiene experiencia. Digamos, el que se presenta alcalde, ¿cuánto tiempo cree usted que necesita para ponerse al tanto y saber las cosas? Jesús, yo creo que el pasar por una oposición siempre es muy necesario y es muy importante. Y el pasar por un gobierno, pues, mucho más importante porque tienes muchísima más experiencia. Entonces, por lo tanto, pero bueno, en cualquier caso también hay gente que se presenta a unas elecciones, que sale de alcalde sin experiencia de ningún tipo. Pero ya lo digo, con buena voluntad y con trabajo no se necesita mucho más. Esto se aprende. Bueno, o sea, que se aprende, pero mientras se aprende vamos perdiendo puntos. Bueno, podemos cometer algún error, por supuesto. Sí, pero en cualquier caso, como pasan todos los adultos. ¿Eso, según su juicio, puede extenderse a Podemos, por ejemplo? Pues sí, sí, por supuesto que sí. Es cuestión de, como cualquier partido político cuando empezó, hay que tener, bueno, pues eso, buena voluntad y trabajar, pero siempre con los pies en la tierra. Y buenos cuadros de gente preparada. Hombre, es importante, es importante. Alicia, adelante. Pese a la crisis, usted se ha subido el sueldo un 30%. ¿Cree que eso ha sido comprendido por los vecinos? Creo que faltan a la verdad. La primera que se rebajó el sueldo en el Ayuntamiento del Franco, a pesar de tener unos sueldos más bajos de alcaldes de la comarca, ha sido la alcaldesa del Franco. Y de hecho, porque la alcaldesa del Franco siempre ha tenido el sueldo menor, porque siempre me gustó trabajar en equipo. Entonces, yo no soy personalista en el trabajo y siempre me gusta que mis compañeros tengan responsabilidades y, evidentemente, en la medida de lo posible, pues procuras que tengan una retribución por el trabajo que se hace. En esta legislatura no pudo ser y los que pusieron el sueldo fue la oposición, concretamente porque fueron los que organizaron nuestro gobierno. El Partido Socialista gobernaba en minoría, pero los que organizaron el gobierno fueron Foro Asturias, Partido Popular e Izquierda Unida. Recordar eso. ¿Y son los que pusieron los sueldos? Sí, sí. Entonces, cuando entramos en este grave problema de crisis que tuvimos que hacer recortes por las medidas que estableció el Gobierno de la Nación, la primera que se redujo un 30% fue la alcaldesa. Posteriormente, se propuso una rebaja de un 10 y un 5% a los trabajadores del ayuntamiento que no se llevó a cabo porque el juez les dio la razón porque no fue tramitado correctamente por parte del ayuntamiento. Con lo cual, los trabajadores tuvieron la rebaja de todos los funcionarios públicos, la paga extraordinaria. Y, bueno, pues la alcaldesa, una vez superado este tema, fue la única que tuvo una rebaja durante un tiempo continuado hasta este ejercicio, este presupuesto, que vimos que las cosas iban mejor y restablecimos el salario que tenía la alcaldesa a donde estaba. Pero en ningún caso fue subida de salario. Simplemente el recorte que tenía del 30%, que fui la primera que lo hice, y la que se mantuvo en el tiempo, que el resto no se mantuvo, a excepción de la paga extraordinaria. ¿Qué le parece, en algunos ayuntamientos que toman la decisión de decir que el alcalde cobra igual que cobra el funcionario que más cobra? Y un euro más, por ejemplo, o igual. ¿Qué le parece esa solución? Mira, vamos a ver, totalmente legítimo. Me parece totalmente legítimo. Yo creo que en ningún caso, vamos, todo el mundo tiene que cobrar por la responsabilidad que asume y por el trabajo que ejerce. Y creo que los alcaldes somos unas de las personas, aunque ahora mismo parece que los políticos estamos totalmente denostados y somos el demonio, el trabajo de un alcalde y la responsabilidad de un alcalde es muy grande. Entonces, no me parece mucho. En cualquier caso, bueno, cada uno tiene su criterio. Yo, en este caso, en estos años que llevo, opté un criterio de moderación y otros compañeros legítimamente, además, consideraron cobrar, bueno, pues como cobra el máximo funcionario, que en el caso del Ayuntamiento del Franco posiblemente fuese más del doble de lo que estoy cobrando yo. Bueno, pues recordando a los siguientes que estamos con Cecilia Pérez, alcaldesa del Franco, dentro de estos viernes que, por el momento, estamos dedicando a los alcaldes, siempre hablando del noroccidente de Asturias. Alicia. La autoridad judicial reclamó en junio del presente año que el Ayuntamiento remitiese la documentación sobre los contratos suscritos con las empresas implicadas en la trama del agua. ¿Qué documentación fue remitida y por qué no se informó a los vecinos? Vamos a ver. El Ayuntamiento hace los trámites que considero que tiene que hacer y procuramos hacerlos bien en concreto. Tuvimos una notificación, el Ayuntamiento del Franco, de la jueza de Avilés, donde nos pedía nuestros contratos con la empresa Cuajés. Bueno, el Ayuntamiento del Franco contestó que no tenía contrato alguno con Cuajés, que los contratos que tenía el Ayuntamiento, que habían sido hechos en la época de Da Costa uno de ellos, la renovación se hizo por el pleno del Ayuntamiento del Franco, creo recordar sobre 2006 aproximadamente, esos eran con la empresa Asturagua. Asturagua. No obstante, el Ayuntamiento del Franco quedó a disposición de la jueza para entregarle la documentación que necesite y que considere, pero el Ayuntamiento consideraba que no se trata de la misma empresa, y eso fue. Información a los vecinos, creo que salió en prensa, porque yo misma lo vi en prensa lo que se hizo, y bueno, pues la verdad que las informaciones que se ponen son de decretos y demás, pero bueno, lo que es la correspondencia diaria no se hace. Por mi parte, tampoco habría ningún problema en colocar la correspondencia y que todo el mundo supiera lo que hay, pero creo que no es tampoco imprescindible, porque es un trámite más de los que diariamente se están haciendo en el Ayuntamiento. O sea, que las aguas del Franco corren a cargo de Asturagua. Sí, sí, desde hace muchos años. Adelante, Cecilia. Alicia, sobre este mismo asunto, dicen, con la reciente imputación de varios concejales asturianos en la trama del agua, le atemoriza a que la juez pueda imputar a las autoridades y personal de su ayuntamiento que viajaron gratis a la Expo del Agua de 2008, dicen, invitados por Acual y Acuagest. ¿Estaba usted entre los que fueron invitados? Vamos a ver. Nosotros, dentro de lo que es el Ayuntamiento del Franco, se hizo un viaje de trabajo con la empresa Asturagua y con más alcaldes. Vamos, no el alcalde que sea que lo diga. En cualquier caso, fue un trabajo que se hizo con la empresa, una reunión de trabajo en Barcelona y en donde tenían la sede de la Expo dentro de lo que es el servicio que nos está prestando. Entonces, evidentemente, no hubo ningún viaje de placer, no hubo ningún balneario, ni hubo ninguna excursión. En cualquier caso, quiero decir que ahora mismo la situación que estamos viviendo me parece terrible. Parece terrible porque, en cualquier caso, me da la impresión que todos los políticos estamos considerados todos unos cacos, porque se hacen muchísimos, muchos trabajos dentro de los ayuntamientos que no tienen para nada consideración ninguna ni de beneficios, que muchas veces muchos de los actos a los que acudimos posiblemente quedaríamos más tranquilos en casa. Y la verdad es que a veces la gente piensa que vivimos como reyes y verdaderamente no es así. Pues acercándonos a las dos de la tarde, que es nuestro tiempo final. Por lo tanto, nos quedan unos tres minutos para poder seguir cambiando impresiones con la alcaldesa de Franco, de Cilia Pérez. Así que, adelante con más cuestiones. Su equipo de gobierno se niega a dar cumplimiento al acuerdo plenario sobre la creación del Consejo Municipal de Salud, alegando para ello que ya se colabora con la Escuela de Salud del Área 1. ¿Cree que es legal negarse a dar cumplimiento a los acuerdos del Pleno? Vamos a ver. Lo importante es el trabajo que se está haciendo en Salud. Lo he repetido muchas veces. Tenemos una gran relación con los servicios sanitarios del Área 1 que nos corresponde. Y creo que a la vista está, porque tanto dentro de nuestro ayuntamiento como de los ayuntamientos límite, los programas que se están haciendo en tema de salud son muy importantes. Entonces, yo creo que para nosotros es lo más importante. Y, por supuesto, siempre hemos dicho que a la hora de hacer la programación anual, que estamos a punto de hacer la programación anual, se admite o cualquier tipo de sugerencia que se pueda hacer, no hay ningún problema por parte del ayuntamiento de llevarla a cabo. Porque habitualmente nuestro programa responde a la petición o a la demanda o a los intereses que tienen los vecinos del municipio, que es lo más importante. Una más. Pues quejas sobre el acceso de los usuarios a la escuela de 0 a 3 y a las instalaciones del colegio público. Sí, vamos a ver ahí. Bueno, tenemos un problema. La escuela de 0 a 3 está en el colegio público, dentro del colegio público Jesús Álvarez Valdés. Tienen un acceso diferente. Entonces, bueno, pues el acceso de la escuela de 0 a 3 años es por la parte trasera y no está muy bien. Tuvieron unos ciertos problemas algunos usuarios porque querían atravesar en el cole y el colegio Jesús Álvarez Valdés, por seguridad, quiero entender, pues cerraba sus puertas. En cualquier caso, bueno, yo creo que podemos llegar a un entendimiento y puede ser utilizado por todos. Y, sobre todo, lo importante, somos muy pocos. Entonces, por lo tanto, es muy duro estar reñidos. Vamos a intentar hablar las cosas desde lo que se trata. Cecilia Pérez, alcaldesa del Franco. Pues gracias una vez más. Gracias por someterse a este tercer grado. Y gracias a los oyentes y a los que han participado con preguntas a la alcaldesa del Franco, que volverá nuevamente. Pues no sé exactamente la fecha porque hay que seguir con el resto de alcaldes, pero volveremos a abrir la rueda y volverán a pasar de nuevo. Cecilia, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros y, bueno, como siempre, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Agradecidos.